Hola mis amigos, soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, y hoy he venido para daros una recomendación muy importante. El próximo sábado 29 de junio hay un curso intensivo que recomiendo fundamentalmente a todas las personas que quieran desarrollar su potencial y tener éxito en la vida. Curso de gestión emocional para el desarrollo personal y profesional. Un curso donde mi compañero el doctor Miguel Martínez Fondón ha reunido todas las herramientas fundamentales que el psicoanálisis nos provee para conseguir mejorar nuestro desarrollo personal y profesional. Todos sabemos que hay un montón de cursos y formaciones que nos hablan de la inteligencia emocional y de un montón de cosas, pero que no tienen en cuenta algo fundamental. Los procesos inconscientes, que son los que determinan nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras decisiones. Bueno, pues en este curso vamos a trabajar esos elementos, esos obstáculos que hay en nosotros y sobre todo las potencialidades que están y no sabemos utilizar. Tenemos una mina de oro y no sabemos utilizar ese recurso. Pues este curso nos va a poner en la clave de esas herramientas que están en nosotros y que tenemos que activar. El sábado 29 de junio de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. Si estás en Madrid o tienes la posibilidad de viajar, te recomiendo que compartas con nosotros esas cuatro horas de formación. Y si vives fuera de Madrid, si por algún motivo no puedes estar presencialmente o online, yo te recomiendo que te inscribas al curso para hacerlo a través de nuestra plataforma de formación online, donde lo puedes ver en directo y participar con preguntas o puedes verlo en diferido y tomar notas de todo lo que aportamos en esas cuatro horas intensivas de máximo aprovechamiento a través de la herramienta del método psicoanalítico para nuestro desarrollo, para conseguir eso que queremos, para saber por qué no estamos consiguiendo lo que deseamos a pesar de nuestros esfuerzos. Y es que es fundamental tener en cuenta esos procesos inconscientes y que el psicoanálisis es el único método que trabaja en esos procesos. Así que ya sabes, este es tu curso, vale sólo 50 euros, un pago único, 50 euros, cuatro horas de formación, un diploma acreditativo de que has estado en el curso, de que lo has aprovechado. Así que es una oportunidad buenísima para ti. Inscríbete, te dejo el enlace y si consideras interesante yo te agradezco y tus amigos te agradecen que lo compartas en tus redes. Bueno, notición, ¿eh? Hasta la próxima.